¿Lo despidieron? Y el chisme anda como pólvora después de varios días, pues que Juan Soler ya se despidió la semana pasada del programa Sale el Sol, y andan diciendo por ahí que podrían haberlo despedido por imprudente y haberle presuntamente faltado el respeto a la conductora Mónica Noguera. El actor se despidió en el programa con unas emotivas palabras que estaba muy contento por todo lo que aprendió y muy agradecido de encontrar ahí al amor de su vida, Paulina Mercado, quien besó y dijo amarla. Y es que la salida de Soler se da días después de que en una dinámica del programa le chulearan las piernas a Mónica Noguera, y dijo algo así como que se verían mejor en los hombros de alguien más, lo que causó indignación en medio mundo en redes sociales que de vulgar no lo bajaron, por eso se desató el rumor de un posible despido. Sin embargo, la periodista Ana María Alvarado aseguró que eso no es verdad, que Juan Soler ya tiene pactados muchos proyectos y que tiene que cumplirlos, además de que su contrato era por 6 meses en el matutino y ya lleva más de año y medio, ¿ay será? Como que mucha casualidad, ¿no creen? Esta no es la primera vez que Juan está en el ojo del huracán por decir imprudencias. Cabe recordar cuando dijo que tuvo intimidad con una cabra cuando era adolescente, ¡ay qué retorcido! Y ahora su comentario hacia Mónica Noguera, que dicen que no tiene absolutamente nada que ver con su salida, ¿qué tal? Mónica Noguera